Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Q Noticias. En este programa vamos a mostrarte la muestra de la tecnicatura universitaria en producción digital, los laboratorios de Tales y la presentación del libro Curas con los pies en la tierra. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? La tecnicatura universitaria en producción digital muestra los contenidos que se realizan en las materias a través de un programa en vivo realizado en la Rosa de los Vientos de nuestra universidad. Esta transmisión está a cargo de los estudiantes del taller de introducción al lenguaje audiovisual. Desde que tenemos en funcionamiento la tecnicatura universitaria en producción digital, la idea era empezar a mostrar las producciones pedagógicas que se hacían en cada una de las asignaturas, porque había bastantes producciones y quedaban como guardadas en cada una de las materias. Es una práctica muy buena, es una práctica casi profesionalizante, es decir, poner en juego todos los conocimientos adquiridos durante la carrera para un evento en vivo. Es una puesta en vivo donde a su vez en esa puesta en vivo vamos contando, o van contando los chicos, qué se produce en cada una de las materias. Nos sirve con doble funcionalidad, que es hacer una práctica real de salida al aire vía streaming, pero a su vez muestran las producciones que están realizando en cada una de las materias, que van cambiando bastante en sí, y le permite a un ingresante, por ejemplo, a la carrera, tener una noción de qué tipo de producciones pedagógicas estamos realizando, qué tipo de presentaciones se realizan en cada una de las materias. Hoy van a hacer cortometrajes, van a hacer entrevistas, videos de entrevistas, también puestas de lo que hacen en las clases, todo enlatado, y también algunas bandas que tocan o hacen producciones. La Tecnicatura lo que busca es dar una formación en un campo específico o técnico, ya no vamos a sacar directores de cine, pero sí los alumnos acá adquieren un conocimiento integral, lo que es la producción audiovisual, pero para formatos digitales, o sea, no es solamente el campo audiovisual, sino multimedial, transmedial, digital. Entonces producen no solo para grandes medios, por poner caso, o para medios o para un canal de televisión, sino que están produciendo más que nada para redes sociales, distintos contenidos, con distintas posibilidades de interacción con su propio público. La materia está destinada al periodismo, como a la música, como el manejo de la cámara, por ejemplo en mi caso, yo estuve con cámara de iluminación, con lenguaje fotográfico, muchísimo antes tuve buenas experiencias como fotógrafa, entonces el hecho de saber muchísimas cosas técnicas acerca de cada una de las materias ayuda un montón al saber en sí y formarse en lo profesional. Por ahí una materia lo que está mostrando es una instancia anterior a un cierre un poco más específico, pero bueno, la idea es mostrar lo que hacemos, no es tanto juzgar ni nada, sino ver las dinámicas que van adquiriendo cada una de las materias. Los laboratorios de Tales son espacios de trabajo colectivo en tecnologías abiertas y libres. Estos encuentros, organizados por la Incubadora de Tecnologías Sociales, brindan herramientas y asistencia que relacionan la economía social y las tecnologías. Esto se hace en un marco que se llama laboratorios, que estamos haciendo una vez por mes, desde el año pasado, comienzo del año pasado. Lo que intentamos es que durante todo este año se desarrollen actividades que tienen que ver con la economía social y con la tecnología de distintas temáticas. Es un software que lo que hace es leer la pantalla, todo lo que aparece en la pantalla, y los permite a las personas, o de disminución visual, acceder a los diferentes contenidos, sea noticias, información, libros, redes sociales, mail. Cúpolis es el juego de mesa de la cooperativa factorial. Nosotros nos dedicamos a dar capacitaciones, asesoría técnica en las áreas de administración, contaduría, comunicación, etc. Y con una pata anclada lo que tiene que ver con la capacitación. Es una característica política de la universidad, de fortalecer todo lo que tenga que ver con estas aplicaciones que se pueden bajar de manera gratuita y que pueden utilizar los estudiantes sin grandes complejidades. Con conocerlas y empezar a practicarlo y entender que realmente facilitan en los procesos pedagógicos para cualquiera de las materias, realmente es un instrumento muy valioso para todo lo que es el recorrido académico. Desarrollamos talleres, capacitaciones y demás, y fuimos buscando diferentes herramientas que nos permitan transmitir qué es el cooperativismo, cuáles son los valores del cooperativismo, pero además también trabajar cuestiones vinculadas al grupo y cómo se desenvuelven los grupos. Es importante para toda universidad pública tener este tipo de herramientas, sobre todo porque si hay alguna dificultad en alguna materia, como ahora actualmente en mi carrera, el uso y la lectura de las matemáticas, que es bastante compleja, se pueden adaptar estos software para que lo lea e interprete mucho mejor. La Universidad de Quilmes es un trabajo inmenso el que viene haciendo en transmitir el cooperativismo y por sobre todas las cosas en construir en la economía social. Por lo tanto el lugar que nos dan y lo que vienen cimentando, desarrollando y proyectando es fundamental y sumamente necesario también. Presentaron el libro Curas con los Pies en la Tierra. Su autora, Marielena Barral, estuvo presente para discutir y debatir la historia de la Iglesia en la Argentina y analizar la manera en que se relaciona con la política. El libro Curas con los Pies en la Tierra trata de 10 historias de curas anónimos, poco conocidos, invisibles en el gran relato, pero que su acción es fundamental para entender buena parte de nuestra historia social y política como país. Trabaja básicamente las prácticas religiosas, tanto en el rol de mediador que tiene la Iglesia con las comunidades rurales, básicamente ella trabaja los curas rurales, en la actualidad los curas villeros, y también la religiosidad popular. Entonces es una mirada de la Iglesia desde abajo, que es lo que me parece más interesante del planteo de la autora. Nosotros lo tomamos como una actividad académica que tiene que ver con que los estudiantes puedan ver a través de un trabajo como este, que es un trabajo de investigación y de divulgación, la cocina de la investigación. Para mí es una tarea fundamental del docente y del investigador acercar la experiencia de investigación a la gente que se está formando. La actividad está organizada desde la carrera de Historia, puntualmente es para una materia, pero están invitados alumnos de otras materias y de otras carreras, y básicamente además de hablar del libro, del tema del libro, lo que me interesaba es que la autora contara cómo llegó a su investigación, para que los alumnos sean conscientes o empiecen a percibir que hacer una investigación no implica desde el comienzo saber qué vas a trabajar. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar a nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Además, podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!